Amigos de Tevemos, ¿cómo están? Yo soy Diego Torres y en esta ocasión les voy a mostrar dos atracciones nuevas en este Festival de Verano Vive León 2023, ¡acompáñenme! Oigan, pues estoy aquí con estos dos pequeños que se están divirtiendo, ya tienen aquí sus palitas, si ustedes gustan puede traer su material para hacer castillos de arena, ¿cómo se le están pasando a ustedes? Bien. Oigan, ya estoy aquí en la zona Kits donde puedes encontrar go-karts, inflables y muchas sorpresas más, así que acompáñenme para vivir esta experiencia. Ya aquí adentro de la zona Kits se encuentra otro arenero, por si el que está cerca del palén que está muy lleno, piensas que hace mucho color, aquí está dando 100% sombrita y está más privado, por si se quieren jalar acá. Y también dentro de esta zona Kits hay una garanja interactiva llamada Granja Don Cleto, así que acompáñenme para ver qué nos encontramos. Carolina, ¿qué podemos encontrar en este taller? Pues en este taller pueden encontrar, por ejemplo, de este lado, es un taller para plantar, trasplantar y te damos como una pequeña introducción de lo que debe llevar una planta y cómo la debes de cuidar. Ah, pues aquí se les enseña a los niños de dónde salen los huevos, de cómo se pueden seleccionar, qué es lo que se puede hacer con los huevos. De este lado encontramos lo que es miel, polen, propóleo, jalea, algunas otras cosas que no son derivadas de las abejas, pero también son naturales y nos ayudan al cuerpo. Y a un lado de la Granja Infantil puedes encontrar esta área con inflables. Hay mucha variedad de inflables y también es gratuito. Pasando a los inflables encuentras esta área de juegos mecánicos que también es gratuita. De este lado pueden ver camioncitos para los más chiquitos y allá bicicletas para los medianitos. Oigan, y al final de la zona Kits pueden encontrar los go-karts, pero esta área sí tiene costo, para una persona son 80 pesos y para dos personas 120. Oigan, pues esto es todo lo que puedes encontrar aquí en la zona Kits. La verdad está divertidísimo. Recuerda que tienes hasta el 13 de agosto para disfrutar de este festival Vive León Verano 2023. Niños traigan a sus papás y sus papás traigan a sus niños. Aquí nos vemos. Niños traigan a sus papás 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 traigan a